Al finalizar la tarde se generaba una noticia muy importante que tiene que ver con Alberto Tico Lozada, ex dirigente de la Federación Boliviana de Fútbol, porque se ha ratificado la detención domiciliaria y estamos justamente en su casa junto a Gabriel Zurita, nuestro compañero. Gabriel, buenas noches, cuéntanos por favor qué es lo que está pasando con este tema y cuáles las repercusiones. Adelante. Priscila, ¿cómo está? Buenas noches, buenas noches a todo el país, a nuestros televidentes de todo a pulmón. Comentarles que aproximadamente a las 7 de la noche el señor Alberto Tico Lozada ha salido de la cárcel de Palma Sola, ya está en su domicilio, ya que tiene detención domiciliaria. Nos encontramos justamente en su domicilio de él, vamos a pasar a consultarle. Don Alberto, buenas noches, estamos al vivo para todo el país, coméntenos más tranquilo ya ahora en su domicilio. Bueno, disfrutando de la familia, disfrutando de mi madre y mi hermano, con la sentida falta de mi esposa y mi hijo, mi nieta, pero en el hogar y en el calor de la familia. Han sido casi tres años, ¿no?, que han estado recluidos en la cárcel. Casi tres años, el 17 de julio fuimos detenidos en Sucre, el 12 de agosto nos ingresaron en Palma Sola y hoy día 29 de junio en casa por primera vez voy a dormir en una cama preparada por mi madre. Justamente fue hoy, ¿no?, que salió del centro de salud, fue trasladado a la cárcel y ya ahora en su domicilio. Bueno, hoy día me dieron de alta y me trasladé a Palma Sola para hacer los documentos necesarios y poder tener un guardia que está asignado a mi custodia y hoy me encuentro felizmente al lado de mi familia. ¿Cómo está su salud? Físicamente yo creo que estoy mejorando, las cicatrices que quedan son pocas, podrás notar en la nariz una. Tengo un sunchón aquí en el costado izquierdo, en la costilla, que ya está cicatrizado. Y, indudablemente, lo psicológico es lo más pesado, que siempre permaneces un poco asustados de algún ruido fuerte o algún momento de tensión que pueda haber o de bulla, pero más allá de eso no tenemos nada físicamente. Fue muy grave lo que pasó en Palma Sola, ¿no?, ya que intentaron quitarle la vida. Coméntenos, por favor, ¿qué fue lo que pasó esta noche? Fuimos advertidos por el gobernador, por información confidencial que él tenía, de que podría haber un atentado contra la vida nuestra. Y él, preocupado por eso, nos lo hizo conocer y nos dijo que tomáramos las debidas precauciones. Estamos preparando la forma de protegernos cuando fuimos asaltados en el pabellón por una treintena de muchachos, totalmente cubierto el rostro, con palos, con punzadas, con cuchillos de buen tamaño. Y, nuevamente insultándonos y en forcejeo con los vivientes, con algunos becados del pabellón, lograron reducirnos, me redujeron, me trasladaron a la puerta principal y mientras me trasladaban me iban zunchando con esas puntas que tienen ellos. Y, al final, medio quise huir un poco y me arrastraron, me tumbaron, me dieron palo, me patearon, en fin. La gracia de Dios y el manto de la Virgen Santísima, aparecieron algunos vigilantes, me ayudando, pero sin ningún palo, sin nada en la mano para defenderse. Y luego aparecieron los policías que toman lista a esa hora y, al ver a los policías, la gente que me atacaba levantó la guardia y pude escapar. Y de ahí, bueno, lo demás ya ustedes lo conocen. ¿Se ve que está en su domicilio, está con temor tal vez que vuelva a pasar esto? Yo debo tener las precauciones necesarias. Y las voy a tomar. Y la policía me está ayudando a tomarlas. Voy a estar monitoreado para ver que no suceda absolutamente nada. y, indudablemente, yo voy a tener también las precauciones que son necesarias para tampoco poner en riesgo mi vida. ¿Cómo avanza la investigación que se le sigue en su caso? Han tenido tres años para investigar, supongo que ya tienen todo. Y es nuestro deseo empezar el juicio. Hay algunas apelaciones que tienen que resolverse, como la decisión del tribunal de trasladarse a Santa Cruz para llevar a cabo el juicio y la decisión del mismo tribunal de excluir a Carlos Chávez del proceso. Resuelta esa apelación, debe darse por iniciado el juicio. Bueno, don Alberto, ¿cómo va a ser con el tema del trabajo? ¿Tendrá que trabajar desde su domicilio? Hay que buscar la forma de hacerlo desde acá, porque de otra forma no hay cómo me pueda sustentar. Cuando uno sale de la cárcel, los gastos allá son menores, porque no pagas agua, no pagas luz, no pagas el cuarto. Y aquí hay que pagar ya todos, ¿verdad? Entonces, estoy en casa de mamá, pero uno debe colaborar al mantenimiento. ¿Más tranquilo ya ahora con la familia? Con calor humano, con calor familiar y muy contento de estar en casa. Priscila, esta es la información que tenemos. Acabamos de hablar con el señor Alberto Tico Lozada, que ya se encuentra en su domicilio después de casi tres años de estar recluido en Palma Sola. Con esta información retornamos al estudio, Priscila. Gracias, Gabriel, por este informe. Eso es lo que está pasando con este caso y la decisión de la justicia.